familia hoy vamos a ver los mejores decks para empezar en dual links y estos te van a acomodar a ti ya que veremos de todo tipo free to play play to win de día 1 o si solo buscas staples también puedes armarte varios de hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh dual links y de una vez lo digo todos estos decks van a estar en la descripción y también mencionar que voy a estar diciendo varias veces de cartas que puedes agarrar con fichas cartas que puedes agarrar con tickets de ensueño todas esas recomendaciones están en otros vídeos que les estaré dejando en la descripción junto con varios vídeos que les recomiendo ver para poder empezar cuentas y empecemos de lleno con un deck que te puedes armar en el primer día con muy muy pocas gemas es el deck de odais que actualmente están regalando una copia de la estructura de odais y aparte puedes comprar la segunda pues con tan solo 1000 gemitas consigues dos copias de cada cosa que ven por aquí y también les voy a recomendar gastarse otras 1000 gemitas para comprarse esta otra estructura magicians art perdón no mostré la del odais en la de odais es challenger la última que ha salido y listo ya con eso consiguen prácticamente todo lo que ven en el deck principal ya nada más sería esto que lo consigues hoy en día con fichas y otra copia de esta cosa ya que ya te van a incluir dos copias en las estructuras pero bueno tienen los tickets sr su eres por si necesitas rellenar con algo y bueno ya con eso vas a tener algunas copias de esto esto te lo van a regalar este es por pvp me parece y ya estoy poniendo algún algún otro exit digo el más genérico y otro que es muy bueno para este deck en caso de que quieras cambiar tu ticket de ensueño sr si este de que es el más barato que te puedes armar prácticamente en día uno digo prácticamente por el hecho de que pues necesitas desbloquear al personaje primero para poder emplear su habilidad también de péndulo rabioso y pues para eso por lo menos tienes que subir a fase 89 algo así entonces tal vez se tardes un poquito y también subiendo de nivel del personaje ya que necesitas tener las dos copias de este güey pero bueno por lo pronto lo pueden ir sustituyendo por más copias de este güey que lo puedes conseguir por tickets ya nada más recuerda que para activar esto tienes que no tener nada y que necesitas tener a otro mago en la otra escala para que si puedas hacer algo con él es lo malo de ese güey es la razón por la que es el primero que quitaríamos ya en caso de tener mejores cartas y ahí es donde viene el siguiente deck y nos pasamos a la versión competitiva de este mismo deck que pues lo va a poner como si fuera los día 1 pero pay to win ya que aquí necesitamos otra copia una tercera copia de la estructura de odais y ya con eso aseguramos sacar el pendulum call que también teníamos tres la otra vez y también una segunda copia de la estructura de los magos de magicians art son dos estructuras extras que vas a tener que comprar pero ya con eso ya tienes un mucho mejor de ya quitamos todos los monstruos extras que habíamos puesto e incluso los ciclones como dije son visitas entonces la única carta que no viene dentro de las estructuras pero que le recomendaría abrir la cajita como obtener force of infinity ya que en esa viene está junto con el dragón meteor explosivo y lo mejor de todo que como es una mini caja rápidamente los van a sacar yo creo que a lo mucho van a estar gastando unas 5000 gemas que es exactamente con lo que empezamos el juego y listo ya con eso dedican todos sus recursos todos sus tickets de ensueño únicamente a tratar de construir el extra de creo que estos tres son los principales para este deck sería un ticket ur y dos seres y al último ur puedes cambiarlo por lo que tú quieras vale pero si este es el de competitivo más fuerte que te puedes armar casi luego luego te vas únicamente a subir de nivel a un solo personaje listo y bueno nada más como un extra porque sé que muchos les gusta magos puro blue eyes y ahorita entre los dos el mejores magos puro con la habilidad de magia de mago que tienen los yugis y la estructura la última estructura que ha salido de ellos secrets of magician este con comprarte dos copias ya es suficiente pero obviamente si quieres una tercera copia del circulito que también viene en la misma estructura puedes comparte una tercera copia ya si quieres puedes rellenar también con otra copia de esto en tu deck principal y aquí las únicas textos que estoy poniendo son estas y desgraciadamente una carta muy importante para el deck que no viene en la estructura es esta es un buscador muy bueno pero bueno pueden cambiar sus tickets de ensueño por esto y también le recomendaría abrirse la cajita donde vienen esto ya que también te viene el punto de aviso que es una buena staple entonces te sacas dos cartas a la vez vale pero si este no es tan competitivo nada más lo estoy poniendo porque sé que hay muchos fans de magos puros ahora nos pasamos al mejor de que te puedes armar con gemas con unas pocas gemas y es el rey de orcus prácticamente con una sola vuelta que le des a la caja de sol flare lighting te vas a sacar casi todo nada más vas a tener una sola copia de esta una sola copia de esta y de todo lo demás se fijan pues igual nada más tenemos o son eres o nenes sólo tenemos una copia estas dos se obtienen de eventos es decir con los tickets que no son de ensueño puedes agarrar estos dueyes y el único que es sr que si necesitas conseguir con un ticket citó es una sola copia del arpa por listo puedes rellenar con este pues que tengas estoy poniendo estas cuatro cartas todas se consiguen con fichas y también la staple que viene en la misma caja así este es el mejor de que te puedes armar hoy en día con gemas el problema como siempre les digo es que pues conami cuando es un deck muy competitivo que es este este es el mejor pues los banean casi luego luego entonces seguramente ya le va a venir un baneo los tal vez algunos no lo quieran armar así que por eso le estoy poniendo otra opción las solfa cordes que con tan sólo una sola cajita pueden secarse todo el deck por supuesto la recomendación es tener tres copias de esta entonces serían tres pasadas de la mini caja pero si en la mini caja sale absolutamente todo ya nada más rellenas con las estables que tengas y e igual el extra de que lo rellenas con las estables que tú tengas pero les reitero todos los decks van a estar en la descripción y nos pasamos a la última categoría que es decks que te puedes armar mientras buscas tus estables ya dijimos uno que es el de orcus en lo que estás buscando tus compulsories pero por supuesto sólo es una estable hay una caja que tiene varias estables en la cual es future circuit ya que tiene varios links que incluso vieron en los decks que les mostré tanto el fénix como el unicornio son muy muy buenas cartas para sacar y aparte de eso también viene el agujero sin fondo el bufón también y dark hole tienen muchas cartas útiles por eso es que esta es una de las cajas que más recomiendo y es que estás buscando estables que la puedes abrir y que de este puedes construir con estos estos no lo vamos a ver en pantalla pero si se los voy a dejar en la descripción primero que nada tenemos al mosquetero no necesitas ninguna carta ur no necesitas a este güey que es ur lo puedes armar puramente con eres tienes nada más la sr que si es recomendable otro de un poquito más caro porque aquí si vas a necesitar por lo menos una copia de cada una de las urs es el deck de cosmos muy buen deck y por último el deck de cookies que prácticamente todas las cartas vienen por su edad de nivel pero por desgracia si vas a tener que abrir una cajita para sacar una copia de cada una de las otras cartas que también te vienen en la habilidad entonces por eso es que es el que menos recomiendo de que te puedes armar con esta caja ya que prácticamente si o si te quieres regresar a otra cajita pero bueno de todas maneras te quedan dos decks decentes en únicamente en esta caja y bueno antes también decíamos en la sugerencia de un deck de cero gemas pero pues siendo sincero el único que se puede armar así que sea decente es el deck de aro bruce y pues hoy en día ya no hacen absolutamente nada quieres que hagan algo tendrías que irte a la caja tendrías que gastar gemitas entonces ya no es recomendable y aparte que si quieres armarte la versión de puramente el cambio de cartas de todas maneras te vas a tardar un montón ya que necesitas varios recursos varias joyitas srs r entonces sí hoy en día es mucho más fácil por ejemplo el primer deck de odais que mostramos y gastas un poco de gemas pero ya tienes un deck decente que luego se puede convertir en un deck competitivo y bueno yo sé que los que ya tienen tiempo en el juego se van a preguntar hoy donde quedaron los clásicos red eyes y blue eyes con puramente cartas de farmeo pues bueno ya ahorita la verdad es que no son recomendables porque pues en primer lugar no son tan competitivos es quiere decir nada más te van a poder llevar a oro y ya en oro los decks van a empezar a sufrir entonces prácticamente nada más te servirían para subir las primeras fases porque incluso en las fases más avanzadas ya los npcs tienen actualizado sus decks tienen muchas mejores cartas así que pues si ya esos decks han quedado obsoletos pero en caso de que quieras verlos en caso de quieras considerarlos tener más opciones te dejo el enlace del anterior vídeo de recomendados para iniciar y así ya puedes ver distintos decks incluyendo el deck de aro brujas por ejemplo vale y eso sería todo por este vídeo pero les sirva mucho espero que ya se hayan dado una muy buena idea de que de que se pueden armar si están empezando una nueva cuenta así que no olviden compartir este vídeo a sus amigos para que si se crean una nueva cuenta puedan tener buenos text luego luego me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like que se les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y